que yo no puedo ver chiringuito porque debo resintonizar las de él y se me borran todos los canales y otra vez volver a ordenarlo y estoy viendo que esta no puedo soportar que le puedan quemar arrozito a mer favor, a mer favor no me quemes arrozito, a mer favor